El bacalao es el alimento fundamental en numerosos platos y recetas de Cuaresma y Semana Santa. Hoy queremos que nos recomienden los mejores cortes y nos sugieran algunas formas de preparación. Nuestro destino de hoy, la ciudad de Málaga. Me llamo Javier Crespillo Díaz, trabajo en esta tienda familiar, que está abierta desde el año 32. Nos dedicamos a vender bacalao y en esta época ahora de Cuaresma, aunque durante todo el año lo vendemos bastante bien, en esta época del año se vende mucho más. El bacalao en salazón es una forma procesada que consiste en practicarle la desecación mediante sal. Esta fórmula permite que se pueda conservar en un lugar seco durante varios meses. Pues aquí os presento varios formatos de los que nosotros trabajamos en esta tienda. Tenemos lomos sin espina, más chiquitos, más grandes. También en esta época solemos traer bacalao de salado, que también viene muy bien, que se cocina al momento. Tenemos tamaño mediano, tamaño grande, también tenemos cocochas, tenemos tripas, tenemos cabeza del bacalao, tenemos pieles y prácticamente de todo. El bacalao es un pescado blanco y por lo tanto tiene un bajo contenido graso. Almacena sus reservas de grasa en el hígado, el cual se emplea para la obtención de aceite. Continuamos tomando el pulso a la Semana Santa, con uno de sus alimentos estrella, el bacalao, nuestro protagonista de hoy. Y para ello, estamos recorriendo algunos establecimientos donde ofrecen diferentes variedades y cortes de este producto. Pues el bacalao se puede preparar de mil maneras. El bacalao tiene muchísimas formas de prepararla. Pues con tomate, alpimpi, las pavillas de bacalao. Aunque si me tengo que quedar con alguno, yo me quedo con mi ensalada malagueña. La carne de este pescado es rica en proteínas de alto valor biológico. Y además, posee vitaminas del grupo B y en menor medida, vitaminas D, E y A. Soy Jesús, tengo un puesto aquí en el Mercado Central Atalazana, dedicado a bacalao y especias. Y bueno, pues contaros un poco que el bacalao ahora es su momento, en Semana Santa. Y tengo varios bacalaos, siempre salados, salazones. Y es lo que más se demanda en este tiempo. Los bacalaos y en tiempo de cuarema es la Semana Santa, que es cuando hacemos el potaje de garbanzo con bacalao. El bacalao es un alimento perfecto para todo tipo de dietas. Posee una carne con una exquisita textura y es muy versátil en la cocina. Aprovechemos estas fechas para redescubrir este fabuloso pescado. ¡Gracias!